Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube y en esta ocasión vamos a probar un coche que es casi imperdonable que no haya pasado antes por nuestro canal. Se trata de este fantástico Tesla Model 3 Long Range o Gran Autonomía. Han pasado ya dos años desde la última vez que condujimos un Model 3, en ese caso fue un Model 3 Performance y lo cierto es que hemos sido un poco perezosos a la hora de volver a conducir otro Model 3, pero mirando por el lado bueno, en estos dos años que han pasado hemos tenido la oportunidad de conducir prácticamente todos los coches eléctricos que han salido después del Model 3 y que son hipotéticos o potenciales rivales del Model 3, de manera que estamos en muy buenas condiciones para analizar si este Model 3 es realmente un gran coche. De manera que vamos a ir casi directamente a la prueba, pero antes quiero pediros que por favor le deis al botón suscribiros y activéis la campanita para estar al corriente de todas las noticias del mundo del motor y darle un buen empujón a las visualizaciones de autofácil. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, pues aquí estamos con nuestro Model 3 Long Range o Gran Autonomía. Vamos a empezar posicionándolo dentro de la oferta actual de modelos eléctricos que hay en el mercado. Lo cierto es que ya sea porque Tesla ha sido muy hábil o porque los demás rivales no han sido muy espabilados, este Tesla Long Range no tiene muchos rivales. Cuesta 52.980 euros y es la opción más interesante dentro de la gama del Model 3. Por debajo tenemos el Standard Range Plus que tiene un poquito menos de autonomía y un poquito de menos de potencia, pero que solamente cuesta 49.000 euros. Como veis el diferencial de precio no justifica apostar por el modelo menos potente y con menos autonomía y por encima tenemos el modelo Performance que tiene muchas más prestaciones pero que cuesta nada menos que 10.000 euros extra. Más adelante analizaremos qué conseguimos con esos 10.000 euros extra. En cuanto a los rivales fuera de la marca Tesla, está en tierra de nadie. Los coches eléctricos más o menos asequibles se acaban en torno a los 40.000 euros como por ejemplo un Volkswagen ID.3, un Konev, un Eniro y los que están por encima, los aspiracionales están bastante por encima como por ejemplo un BMW iX3, como por ejemplo un Jaguar I-Page, como por ejemplo un EQC. De manera que en estos momentos este Tesla Long Range está pacíficamente viviendo en la burbuja de los 55.000, 54.000, 52.000 euros, depende de cómo de equipado este y no hay realmente muchos coches que le amenacen. La pregunta es si compensa pegar el salto desde los 40 y poquitos, 40 y poquitos mil euros hasta los 50 y pico mil euros y hacerse con un Model 3 como este y eso es lo que vamos a analizar en esta prueba. Esta prueba también está destinada a aquellos que realmente están pensando en comprarse el coche. Comprendo que muchos de los que nos estáis viendo sois fans de Tesla y eso es genial, pero también tenéis que comprender que muchas de las cosas que vamos a poner para vosotros, que estáis perfectamente informado de cómo funciona la marca, os pueden resultar un poco redundantes. Dicho esto, vamos a analizar el coche por fuera. Cosas interesantes simplemente paseando alrededor del coche. Ya que los tengo aquí voy a empezar a hablar de los faros. Los faros son de led, pero no tienen ningún tipo de sistema adaptativo. Los faros de todos los coches americanos tienden a ser un poquito peores que los faros europeos y en este Tesla esa generalización se verifica perfectamente. No es que tengan poca potencia de luz, pero sí ocurre que cuando das las largas y el haz de luz se proyecta en los árboles, por ejemplo, ves que no es un haz lo suficientemente uniforme. No estoy diciendo que no alumbren bien, pero sí estoy diciendo que no están al nivel de lo que podemos encontrar en BMW, Mercedes o Audi que utilizan un proyector, por ejemplo, como el GELA HD84 dinámico, que es capaz de tener las luces largas encendidas continuamente. Punto número dos, y esto es también bastante importante, ¿cómo se abre el coche? Normalmente los coches tienen una llave, sin embargo, este Tesla lo que tiene como llave es esto, se trata de una tarjeta NFC. Esta tarjeta NFC se pasa por el montante B para abrir el coche. Cada una de estas tarjetas cuesta 35 despreciables euros, de manera que podéis tener todas las llaves del coche que queráis por un poquito más de lo que cuesta un mando de garaje. Normalmente, no obstante, no vais a utilizar esta tarjeta, sino que lo que ocurre es que vais a utilizar la conexión Bluetooth del móvil, después de haber asociado vuestro móvil a la cuenta de Tesla, para abrir el coche. Y es algo que funciona extraordinariamente bien. Tú te acercas al coche, tiras de la maneta, te montas dentro y sin darle a ningún botón, el coche ya está en marcha. Cuando te quieres ir, te bajas del coche, cierras la puerta y cuando has andado unos cuantos pasos, escuchas un discreto pip, que significa que el coche ya se ha cerrado. Otros fabricantes han intentado ofrecer cosas parecidas a estas, como por ejemplo BMW y Mercedes. Habréis visto algunos Mercedes que tienen una pegatina con un simbolito de NFC en el tirador. No es que sea un poquito más difícil que el sistema de Tesla, es que en algunos coches todavía estamos intentando configurar ese sistema para conseguir abrirlos con el móvil. Sin embargo, en el caso de Tesla, la configuración ha sido en décimas de segundo. Además, existe una tercera opción, que es comprar una llave convencional para el coche, que solamente cuesta 160 euros. Y entonces tienes una llave con la forma del cochecito de color negro y con botoncitos para abrir los distintos compartimentos, como por ejemplo el maletero delantero y el maletero trasero. Hablando de maletero delantero, casi todos los coches eléctricos tienen una aplicación que permite conectar el teléfono con el coche para hacer ciertas cosas, como ver cómo va la carga, etc. Muchas de esas aplicaciones son tirando a lentas. Tú mandas un comando y las cosas no se ejecutan. Sin embargo, yo le voy a dar aquí a abrir maletero. Me dice que si estoy seguro, le digo que sí, cuento. ¡Oh! ¡Madre mía! Se ha abierto instantáneamente. No era tan difícil. Aquí tenéis el maletero delantero, que tiene 117 litros de capacidad. Creo que es el sitio ideal para llevar los cables de carga, porque, como suelo decir muchas veces en plan chiste, esos cables de carga suelen acabar orinados por perros que pasan cerca, de manera que no deben ir en el maletero donde van las cosas del comer. En la parte superior del maletero, tenemos esta tapa que voy a retirar con un poco de cariño. No os preocupéis porque está pensada para quitarla y ponerla muchas veces. Y dentro encontramos algunas cosas interesantes, como por ejemplo la toma de aire de la climatización, como por ejemplo la batería de 12 voltios. Ya sabéis que todos los coches, incluidos los eléctricos, tienen que llevar una batería de baja tensión que alimenta toda la electrónica. Como por ejemplo el depósito del líquido de frenos, el depósito que sirve para rellenar el limpia parabrisas y esto de aquí, que es el cable que tendrían que cortar los bomberos si ocurriese algo y quisieran asegurarse de que la batería está totalmente desconectada. En otros coches encontramos un conector que se extrae, aquí hay que coger unas tijeras, cortarlo y normalmente el bombero coge y se lo guarda en el bolsillo. Por brevedad lo voy a dejar así, pero os aseguro que después lo voy a cerrar bien. Normalmente los Porsche te piden que te apoyes directamente en el logotipo, en los Tesla es levemente distinto, en el manual de instrucciones nos pide que nos apoyemos a los lados del logotipo para cerrar el capó delantero. Fantástico, ya hemos cerrado el frunk, más cosas interesantes, aquí este paragolpes obviamente es de plástico, aquí detrás tenemos el radar continental de largo y medio alcance, el radar de microondas. Este coche tiene un montón de cámaras que supervisan lo que pasa alrededor del coche para prestar tanto servicios de asistencia a la conducción como servicios de seguridad como el modo centinela que después os explicaré cuando estemos dentro del vehículo. En total tenemos en el exterior del coche, aparte de 12 sensores de ultrasonidos como por ejemplo estos de aquí, ocho cámaras, ocho cámaras. Tenemos tres cámaras en el parabrisas, largo, medio y corto foco, para tener tres perspectivas diferentes. Tenemos dos cámaras en cada lado, una para comprobar lo que viene por detrás del coche y otra en el pilar B para comprobar lo que hay delante del coche y finalmente una cámara más en el maletero que hace las funciones de cámara de marcha atrás pero que también presta atención al sistema de por ejemplo piloto automático para tener controlado el entorno del coche. Más cosas importantes del exterior de este Tesla Model 3. Mide 4 metros 70 de largo de manera que es una berlina de tamaño mediano. Dentro de poco va a tener un hermanito con aspecto de todo camino, el Model Y que ya se vende en Estados Unidos pero que en España y en Europa no vamos a poder comprar hasta que esté en marcha la Gigafactoría de Berlín en Alemania. Eso va a ocurrir si todo va bien a finales del año 2021 de manera que las primeras unidades seguramente llegarán en el año 2022. Las ruedas normalmente viene con unas llantas con unos tapacubos aerodinámicos que podrían ser un poquito más bonitos. Estas cuestan 1.600 euros y a mí me parecen más atractivas. En su interior lo que tenemos son unos frenos con pinzas de cuatro pistones. Los frenos están bien aunque en términos de resistencia podrían estar un poquito mejor. En todos estos coches que pesan bastante, en concreto este pesa 1920 kilos, salvo que llevemos un kit de frenos especialmente puesto a punto para aguantar muchas frenadas seguidas, es un poco difícil maridar las prestaciones con una resistencia de frenos aceptables. Lo que hay que hacer es ser juicioso en la utilización del freno. Ahora que he hablado de las prestaciones, que todavía no os lo habían mencionado, este coche tiene 351 caballos que se consiguen mediante dos motores. Tiene un motor en el eje delantero que es de tipo asíncrono y que se puede desconectar completamente de la cadena cinemática simplemente cortándole la luz de manera que se convierte en un coche 100% de tracción trasera para ahorrar energía especialmente y un motor de 256 caballos en el tren trasero de imanes permanentes. Ese siempre tiene que estar con la electrónica encendida. Ambas electrónicas son de carburo de silicio, es uno de los pocos coches eléctricos del mercado que utilizan carburo de silicio en sus inversores, que es un tipo de semiconductor que tiene frecuencias de conmutación más altas, que es más pequeño y en general lo más importante que disipa mucha menos potencia de manera que es bastante más eficiente. Eso junto con su espectacular aerodinámica porque tiene un CX de 0,23 es el principal responsable de las buenas cifras de consumo que estamos obteniendo con este Tesla Model 3 y eso se traduce en una autonomía que vamos a analizar cuidadosamente durante la prueba en marcha pero que excede con creces los 400 kilómetros. Detalles estéticos que ha introducido Tesla recientemente en el Model 3 para irlo actualizando un poco pues ha sido sensible desde el punto de vista de las críticas de los consumidores y antes teníamos unos tiradores que por cierto como podéis ver están enrasados en la carrocería que estaban cromados también cromados teníamos por aquí y ahora todo se ha convertido en negro mate y es un acabado que creo que le da un toque bastante más atractivo. Por supuesto tenemos cuatro puertas el portón delantero no es un cinco puertas no podemos acceder al interior abriendo la tapa del maletero salvo si abatimos los asientos que se pueden abatir asimétricamente y habéis visto el maletero delantero en la parte trasera tenemos otro maletero qué rapidez este maletero tiene 425 litros de capacidad no solamente es bastante amplio visto así sino que además aquí tenemos una tapa que da acceso a otro cofre donde cabría perfectamente una maleta extra de viaje de manera que este tesla model 3 tiene mucha capacidad para equipaje más capacidad para equipaje de lo que debería tener midiendo 4 metros 70 eso es resultado de que su plataforma está diseñada específicamente para ser un coche eléctrico y eso le permite aprovechar muy bien el espacio concentrando todos los elementos en la zona central del coche de manera que aparece espacio delante para tener un front y aparece espacio detrás para tener un maletero encima con un compartimento secreto en el que como digo cabe una maleta de viaje y llegando ya a esta esquina encontramos el puerto de carga como no tengo el coche abierto voy a tener que abrirlo utilizando la aplicación y supongo que eso no va a suponer absolutamente ningún inconveniente aquí lo que tenemos es una conexión ccs combo una conexión europea ya sabéis que los primeros tesla no trae no venían con este tipo de conexión ahora ya todos se venden con una conexión europea aquí podemos tanto cargar en corriente alterna utilizando el cargador embarcado del coche que es de 11 kilovatios como cargar en corriente continua utilizando cualquier cargador rápido que encontremos por las carreteras o especialmente los cargadores super rápidos de tesla en un cargado súper rápido de tipo v3 este tesla model 3 es capaz de cargarse a 250 kilovatios de potencia de pico pero como sabéis no hay que hacer mucho caso a la cifra de potencia máxima lo importante es a qué velocidad en general en media en promedio se carga el coche y este tesla model 3 es capaz de cargarse en un supercargador de tipo v3 de los cuales todavía hay pocos pero que cada vez hay más en españa a una velocidad alucinante de 300 kilómetros de autonomía por cada 15 minutos eso significa que cargaría a una velocidad teórica de 1200 kilómetros por hora de autonomía por hora y eso significa que tiene una carga técnicamente supersónica que es el tipo de carga que podemos esperar encontrarnos en los vehículos eléctricos del futuro y el tipo de carga que ofrece por ejemplo un Porsche Taycan que tiene una carga punta de 270 kilovatios de potencia y que es capaz de cargarse de 0 al 80 por ciento en unos 28 o 8 minutos pues este tesla model 3 es prácticamente capaz de hacer lo mismo sin embargo como todavía no hay muchos cargadores de tipo v3 la mayor parte de los supercargadores que vais a encontrar son capaces de cargar este tesla model 3 a 150 kilovatios de potencia eso no es ningún problema en realidad porque significa que la batería que tiene por cierto 75 kilovatios de hora perdón 75 kilovatios hora de capacidad neta 82 kilovatios hora de capacidad bruta se cargaría en aproximadamente media hora cuánto cuesta cargar en un supercargador de tesla pues una carga completa de este coche cierrate bonito una carga completa de este coche cuesta un poquito más de 15 euros actualmente aunque como normalmente vais a llegar con 20 por ciento de batería y sólo vais a cargar hasta el 80 porque después la cosa se ralentiza el coste de cada parada para cargar va a ser de aproximadamente entre 12 y 14 euros ya que he hablado de la batería supongo que os estaréis preguntando cómo es la batería de este tesla model 3 aunque es probable que muchos los más fans de tesla sepan cómo es es una batería relativamente diferente del resto de baterías que encontramos en los coches eléctricos actuales es una batería que tiene para empezar celdas cilíndricas en lugar de prismáticas casi todos los coches tienen unas celdas que parecen casetes de vídeo de los que usaban los beta o vhs este coche lleva unas celdas prismáticas de tipo 2170 significa que tienen 2,10 centímetros de diámetro y 70 milímetros de altura lleva 4416 celdas de esas repartidas en cuatro módulos para dar una batería que pesa en total aproximadamente 500 kilos es un tipo de batería que tesla está empezando a dejar de utilizar progresivamente por ejemplo los próximos model s y x play tesla va a utilizar baterías con un diámetro mayor de 44 milímetros y este coche por ejemplo en china se vende con unas baterías de tipo prismático fabricadas por ktl en ese sentido si podemos decir que los fabricantes han encontrado digamos una tendencia que tesla está siguiendo digamos que en ese aspecto en la geometría de las celdas es posible que tesla no haya sido la pionera en el resto de los aspectos de los coches eléctricos como sabéis y esto no es cuestión de publicidad ni de discutirlo es realmente pionera un último aspecto que quiero repasar del exterior antes de pasar a ver qué tal está hecho este tesla model 3 por dentro es el controvertido asunto de los acabados los primeros tesla venían con unos acabados un poquito mejorables en el tesla model 3 performance que tuvimos hace dos años vimos algunas piezas sobre todo aquellas que eran de plástico como los paragolpes o por ejemplo las carcasas de los retrovisores que más que estar pintadas fantásticamente estaban un poco pintadas dicho con todo el respeto en talleres paco por eso a pesar de que esto es una unidad de prensa y obviamente tesla se ha tomado la molestia de repasarla a fondo para asegurarse de que no había defectos hemos inspeccionado bastante a fondo tanto el exterior como el interior del coche y de hecho me he tomado la molestia de coger un calibre y comprobar casi todas las franquicias y ajustes de este tesla y lo cierto es que no he encontrado grandes discrepancias casi todas están entre 3 y 4 milímetros que está bastante bien el único sitio donde sí he encontrado algún defecto ha sido precisamente en la tapa del maletero que por aquí prácticamente pega con el paragolpes mientras que por aquí tiene aproximadamente unos 3 milímetros esto es un gran defecto pues no porque cuando vayáis a quejaros a tesla lo que pasará es que meterán el coche dentro del taller y sin que lo vosotros lo veáis tres fornidos mecánicos agarrarán la tapa del maletero y harán hasta que cierre bien y después os volverán a entregar vuestro coche y estaréis totalmente satisfechos otros defectos que hemos encontrado tesla tiene un problema con el fabricante de los junquillos de las puertas yo creo que en realidad el fabricante del junquillo de las puertas odia tesla porque están relativamente mal inyectados por ejemplo aquí tenemos un junquillo que como podéis ver le sobra un cachito bueno pues esto también lo podemos arreglar nosotros mismos simplemente tenemos que coger unas tijeras y recortarlo y así veis pues hemos acabado de cortar los flecos que tenía este model 3 bienvenidos al interior del tesla model 3 un interior que creo que se puede definir como un poco polémico pero bueno os voy a enseñar todo lo que hay aquí y vosotros ya llegaréis a vuestras conclusiones a mí me parece que aunque es excesivamente minimalista podría tener algunos mandos más todas las funcionalidades están bien resueltas y lo cierto es que con el tiempo me acaba gustando más y más es cierto que es un poco chocante montarse aquí ver este volante tan aparentemente simple y pensar que el coche te ha costado 53 mil euros pero cuando descubres al resto todas las cosas buenas del coche ese factor empieza a contar un poco menos como podéis ver este interior tiene el acabado blanco que cuesta 1050 euros este acabado al principio me parecía un poco suicida pero también tengo que reconocer que poco a poco me va gustando cada vez más y además he leído por internet que resiste muy bien la limpieza de manera que es posible que os que os podáis arriesgar a pillarlo blanco blanco es bastante bonito no obstante si tenéis algo de toc os recomendaría la versión oscura para evitar las manchas que se vean las manchas como os he dicho es un interior bastante sencillo tesla ha cambiado algunas cosas respecto del tesla que se lanzó del model 3 que se lanzó originalmente como por ejemplo la consola central que antes estaba hecha con piano blanco una tapa abatible y que registraba tanto un montón de huellas como un montón de rayaduras además no daba sensación de mucha calidad aunque la tensión fuera buena y de darle un aspecto lujoso porque era un poco plasticosa estaba un poco como determinada como las cadenas de sonido de los años 90 ahora lo han sustituido por este módulo con una tapa que se abre suavemente así en color gris antracita y estos dos bases para móviles tapizadas en una fantástica alcántara que además funcionan como cargador inalámbrico y si nuestro móvil no tiene cargador inalámbrico pues además tenemos aquí otros dos conectores usb c y después en la guantera no os preocupéis por las opciones de la pantalla porque las vamos a explicar luego hay otro conector usb a y después aquí tenemos otro conector para 12 voltios de manera que podemos cargar lo que queramos en las plazas traseras tenemos además otros dos conectores usb c de manera que este coche va a resistir perfectamente el paso del tiempo hay una cosa que si me gustaría que incluyesen en los coches eléctricos todos los fabricantes y que este tesla y mira que es innovador no tiene y es un cargador de un conector de 220 voltios pues es irónico que estemos sentados encima de una batería de 400 voltios que tengamos un inversor para carga on board que invierte de 230 a 400 voltios en continua y que sin embargo si queremos enchufar por ejemplo un portátil aquí sea imposible es un defecto que tiene este coche y que tiene la práctica totalidad de los coches del mercado no sería muy caro de resolver más cosas prácticas y funcionales estos asientos sujetan realmente bien la regulación es eléctrica con 12 funciones y además las memorias están incorporadas en el concepto de tesla quiero decir cada vez que muevo el asiento y lo reajusto aquí me pregunta si quiero guardar esa posición en mi perfil álvaro yo lo voy a guardar y cada vez que abra el coche pues el volante los asientos la radio el climatizador el color de las luces todas esas cosas se van a ajustar a lo que a mí me gustaría tener los reglajes del volante son bastante amplios tanto en profundidad como la altura regalar el volante puede parecerle algún criticón un poco complicado es darle a esta volta está a este botón y usando los botones de aquí podemos ajustarlo tanto en profundidad como en altura no me parece en absoluto complicado insisto la pantalla os la voy a explicar luego para abrir las puertas las puertas delanteras tenemos dos opciones existe una apertura una apertura electrónica pulsando un botón la puerta se desbloquea y después cuando el coche está en marcha pulsas el botón y la puerta no se abre sola no obstante aquí tenemos un tirador para abrir la puerta manualmente si por ejemplo perdemos algo de de corriente eléctrica porque nos quedemos sin batería hay que tener en cuenta que todos estos opcionales están accesorios están alimentados por la batería 12 voltios del coche no por la batería alta tensión del coche las ventanillas son dobles laminadas en las plazas delanteras sencillas en las plazas traseras todo esto estoy mencionando es de serie el único interés opcional que incorpora este coche son es el opcional blanco con estos asientos como no tenemos una pantalla delante tenemos un sistema de climatización con una rendija por la que sale continuamente el aire y no hay nada que ajustar aquí no se puede subir ni bajar los aireadores el funcionamiento es muy bueno aunque yo que utilizo lentillas experimento de vez en cuando un poco de sequedad puede que sea un problema más de adaptación de las lentillas que del funcionamiento del sistema de climatización que por cierto incorpora bomba de calor con lo cual en invierno podemos calentar el interior del vehículo de una forma mucho más eficiente esto es un factor muy importante de cara a ampliar la autonomía en invierno este coche además tiene una autonomía fantástica y hay poco más que contar del interior el interior bueno si tengo que destacar por supuesto que así se me pasa aunque es un poco difícil pasarlo por alto el inmenso techo solar que no sólo cubre la parte delantera sino que además después de este montante se extiende a toda la parte trasera de manera que tenemos una de las lunetas traseras más grandes del universo es una de las cosas que más te sorprenden cuando ajustas el retrovisor interior y de repente te das cuenta de que no es que veas mucho por detrás sino que si haces así puedes ver todo el puñetero cielo el de hecho está muy bien tintado en verano está claro que esta superficie se va a calentar bastante pero el sol no llega a calentarte las orejas por ejemplo la cabeza lo que quiero decir es que filtra muy bien el infrarrojo y probablemente por eso se calienta bastante esta superficie eso simplemente le da más trabajo al sistema de climatización pero no supone un problema en cuanto al confort dentro del vehículo ahora voy a explicar exactamente cómo funciona la pantalla las opciones que tenemos porque es probable que sea uno de los asuntos que más curiosidad os causen especialmente si estáis pensando en compraros el coche todo lo que os voy a contar lo podéis encontrar en el manual de tesla que además es muy fácil de encontrar en internet basta con que pongáis model 3 manual y el primer enlace que encontráis es el manual en pdf no está del todo actualizado pero le podéis echar un vistazo espero que esto sea más ameno en cualquier caso si no estáis interesados en conocer los menús que tiene la pantalla de tesla pues lo que podéis hacer es utilizar el índice que hay en la descripción para saltaros este fragmento de vídeo dicho esto sólo hay un centro de control y es la pantalla y la pantalla está muy bien resuelta si esto fuera un coche cualquier otra marca lo que vamos a hacer ahora es decir un recorrido por todos los menús en un tiempo razonablemente corto os juro que sería totalmente imposible con lo cual está claro que tesla ha hecho muy bien las cosas a la hora de jerarquizar los menús de esta pantalla sin más dilación empezamos voy a intentar describiros todas las funciones perdonad si no os miro pero tengo que ver dónde voy poniendo el dedo aquí tenemos una zona en la que vamos a encontrar la parte superior la velocidad la velocidad se ve bastante bien luego la os la podemos enseñar poniendo unas imágenes ahora en marcha también en la parte inferior nos enseña todo lo que el coche está viendo a través de las cámaras no es que sea una información muy interesante porque para eso ya tenemos los ojos pero sí que es una información muy impresionante porque el coche es capaz de ver un montón de detalles señales de tráfico otros coches señalizaciones en la carretera algo bastante llamativo por ejemplo de carriles de desvío luces de semáforo incluso líneas de detención de stop y líneas de detención de los propios semáforos es decir es bastante sofisticado aquí en la parte inferior aparecen algunos avisos que normalmente no puedes acabar de leer bien porque la presencia de esta mano aquí te impide la visión correcta de ese cuadrante de la pantalla vale de esta zona de aquí estoy haciendo como los hombres del tiempo intentando por el dedo viendo otra pantalla eso es algo que podrían corregir que podrían salir los mensajes un poquito más arriba porque te obligan a hacer así para acabar de leerlo pero una vez que sabes cuáles son los mensajes que generalmente están relacionados con la función autogiro y el control de cruce adaptativo es bastante sencillo convivir con ellos aquí tenemos la gran pantalla del navegador todos los gráficos de la pantalla están exquisitamente bien diseñados en cuanto al aspecto a la elegancia al diseño al acabado es algo que los fabricantes japoneses por ejemplo podrían aprender y tomar muy buena nota porque es que es como si fuera un coche de otro siglo el acabado además en cristal le da la pantalla una presencia bastante interesante aquí como os he dicho tenemos las informaciones del navegador en estos momentos le he dicho que me lleve a un supercargador al supercargador que hay en nariz y por eso tenemos esta línea en color verde introducir nuestros destinos es bastante sencillo y se pueden establecer cosas como casa o trabajo las instrucciones vocales no funcionan tan bien como en otros coches en ese sentido bmw está un poquito mejor y mercedes te entiende mucho mejor de lo que te entiende este tesla digamos que la interacción multimodal no está muy conseguida y sobre esta zona de la del navegador van a aparecer otros muchos menús que podemos ir desplegando aquí abajo por ejemplo aquí si yo hago así tengo información sobre los consumos y podemos ver que este coche consume realmente poco 800 en los últimos 829 kilómetros 20,1 kilovatios esto es una unidad de prensa tenéis que tener en cuenta que yo desde luego os puedo asegurar que he estado haciendo una conducción bastante desaforada estoy convencido de que los compañeros que me han precedido también y en toda la vida del vehículo que son 1.345 kilómetros hasta ahora ha consumido 19 kilovatios hora de manera que el consumo como podéis ver es muy bajo incluso en una utilización bastante exigente si hacemos así salen las presiones en estos momentos estamos parados pero puedo garantizar que están bastante bien y aquí tenemos una lista de opciones las más sencillas son por ejemplo está el acceso a la música si pagamos 10 euros al mes a partir del primer año seguiremos teniendo acceso a spotify y además tenemos teniendo acceso a la navegación por satélite las funciones de control telemático del vehículo y de apertura mediante el bluetooth esas son de por vida y totalmente gratis el equipo de sonido tiene 12 14 altavoces y funciona bastante bien no está al nivel de un burmester un harman kardon etcétera pero está por encima de los modelos de serie de los competidores la calidad de retransmisión de la música de spotify al menos con las canciones con las que he probado es bastante mejorable de manera que yo os recomiendo si queréis escuchar buena música que tiréis de vuestro dispositivo móvil y una suscripción a google play music o si es posible todavía mejor a tidal donde podréis descargaros en streaming música con una calidad bastante decente esto lo lleva a un pequeño problema del interfaz y es que este coche no admite ni android auto ni carplay eso significa que es capaz de leer por ejemplo los mensajes cortos que llegan a nuestro teléfono móvil pero olvidaros completamente de que nos lea los mensajes del whatsapp o incluso nos responda a los mensajes de whatsapp con lo que le dictemos a sirio ok google afortunadamente y aquí han sido un poco listos imagino que es porque el propio lo más que en alguna entrevista ha reconocido que muchas veces se dedicaba a utilizar el autopilot para ir respondiendo correos cuando iba de casa al trabajo estas bandejas están increíblemente bien puestas para poder ver de reojo notificaciones que llegan al móvil que creo que es algo perfectamente legal en cualquier caso siempre os recomendamos que estéis totalmente centrados en la conducción por supuesto además si hago así pues tengo la radio y puedo tener mis favoritos etcétera etcétera fijaros como yo puedo escoger como de alto es decir cuánto mapa estoy perdiendo en función de cuánto quiero ver de esta función auxiliar puedo ponerla a la mitad puedo dejarlo simplemente que aparezca un poquito o puedo incluso hacer que desaparezca o sea está está muy bien hecho si hoy aquí aparecen las cámaras tengo dos opciones o ver la cámara trasera o ver la cámara trasera y además las dos puertas laterales tengo una puerta lateral que está abierta porque tengo aquí a jaime que me está grabando aunque vosotros no podéis verle si yo hago así las vistas de las cámaras traseras desaparecen y esta cámara se ve un poquito más grande si doy aquí los limpia para brisas normalmente en la posición automática supongo que sois capaces de ver aquí que hay un icono de luces largas automáticas eso es porque está activadas las luces largas automáticas aquí sí que hay un problema de ergonomía que creo que deberían resolver y es el hecho de que cuando tú haces así apagas las luces largas automáticas cuando haces así las pones pero lo que debería pasar es lo que pasa en muchos coches alemanes que es que cuando tienes las luces largas automáticas y las luces largas se han apagado haciendo así puedes dejar luces largas permanentes ¿por qué? porque en muchas carreteras es posible que en algunos tramos tengas que utilizar luces largas que el sistema no las quiera poner y es un auténtico engorro entrar dentro de un menú para no sé qué no sé cuántos esto es un aspecto que podrían pulir y si doy aquí aparece este fantástico menú de opciones donde prácticamente puedo configurar todo lo del coche y que se puede recorrer muy deprisa controles rápidos para ajustar las cosas fundamentales como os he enseñado antes el volante para arriba para abajo los retrovisores con una mecánica similar utilizando estos mandos se está moviendo en estos momentos al izquierdo puedo escoger que se pliegue luminosidad de pantalla esto es un reglaje que la mayor parte de los fabricantes tienden a esconder en el sitio más recóndito posible y que sin embargo en este Tesla encontramos en controles rápidos y que es muy importante para poder con rodar confortablemente de noche opciones de luces que se enciendan se apaguen etcétera seguros cuando queremos que se cierre el coche la configuración de las llaves que ya os he explicado antes cómo funcionan el coche se cierra fantásticamente cuando te alejas cosas de la pantalla como poder limpiar la pantalla o de nuevo el brillo que estaba en controles rápidos pero ha vuelto a aparecer aquí en conducción tres reglajes fundamentales y que son bastante sencillos aceleración relax significa que las prestaciones están limitadas no es una modalidad interesante aunque puede puedes utilizar la primera vez pero normalmente lo vas a poner en estándar porque ya tienes el acelerador para regular las prestaciones modo de dirección confort estándar o deportivo afecta a la dureza al nivel de asistencia de la dirección yo lo llevo en deportivo no existe mucha diferencia entre los tres modos y la dirección nunca tiene demasiada asistencia es una dirección que tiene un nivel de asistencia que está muy bien puesto a punto muy en la línea de por ejemplo lo que ofrece un bmw y modo de parada son tres opciones bastante sencillas yo ahora lo tengo en despacio despacio significa que este coche ahora tiene la función creep de los coches automáticos cuando sueltas el freno el coche empieza a andar lentamente rodar significa que el coche no aplica los frenos al pararse pero tampoco avanza lentamente cuando sueltas el acelerador sino que simplemente se mueve por su propia inercia y mantener que el manual recomienda como la posibilidad que ahorra más energía lo que hace es que aplica los frenos automáticamente cuando el coche se detiene yo creo que es innecesario porque cuando lo tienes en despacio si tú incrementas la presión sobre el pedal de freno cuando el coche se ha detenido completamente se activa el auto hold y el coche se queda detenido esto igual que la presencia de la palanca de cambios en la columna de la dirección que es una elección fantástica creo que es una herencia directa de mercedes y han hecho muy bien en mantenerla porque funciona fantástico piloto automático aquí podemos activar ciertas funciones auto giro que básicamente es el mantenimiento automático de carril es una función que nos interesa tener activada aunque aquí ponga beta funciona bastante bien aunque en marcha os explicaré algunas particularidades y tiene un pequeño defecto que deberían pulir navegar en piloto automático beta esta no recomiendo que la activéis es una función bastante prometedora pero es demasiado ambiciosa para lo que puede permitir la tecnología actual para que os hagáis una idea cuando navegas en piloto automático el coche tiene en cuenta en qué carril debería situarse para tomar las siguientes desviaciones y moverse a la máxima velocidad del tráfico de manera que te va sugiriendo cambios de carril etcétera es es artificialmente complicado dado que tenemos ojos y vemos las circunstancias del tráfico y la pantalla del navegador que como recuerdo siempre está aquí abajo debajo de estas capas te dice perfectamente cuál es la siguiente salida me parece totalmente innecesario utilizar esa opción sonido de alerta con semáforo en verde es algo que ofrecen también otros coches está muy bien porque si estás haciendo otra cosa durante un semáforo que tal vez no deberías pero que puede ser que la estés haciendo te avisa de que de que el semáforo se ha puesto en verde y convocar beta es la función que te permite sacar el coche de huecos estrechos y volver a meterlos también en huecos estrechos o con el convocar avanzado que el coche te siga como un perrito opciones de navegación como por ejemplo que pasar por peajes evitar peajes evitar ferries seguridad y protección aquí tenemos lo de que nos permite a acceder mediante el móvil y podemos activar también opciones como el modo centinela y la grabación de la dashcam aquí pone cámara de panel de instrumentos es incorrecto es una traducción incorrecta cuando dicen cámara de panel de instrumentos se refieren a activar la grabación de la cámara del parabrisas y fijaros que divertido es que es un es que pone aquí guardar videoclips al tocar el claxon eso significa que cuando tú haces los 10 últimos minutos que ha grabado la cámara del parabrisas se quedan guardados en la llave USB que hay en la guantera que por cierto la guantera es de a ver si por si ha pasado algún incidente del tráfico pues entonces eso ya lo tenéis archivado esto no es ingeniería aeroespacial lo podrían incorporar todos los coches pero no me digáis por qué solamente ha sido Tesla la marca que ha tenido la bombilla de incorporarlo hay cosas como el Joe Mode que significa que las alarmas internas las alarmas acústicas del interior del coche suenan a un nivel un poquito más bajo y eso es algo que se agradece mogollón porque algunas alarmas especialmente el ting-ting-ting-ting de conexión del autogiro es decir del mantenimiento de carrel son un poco pesadas y cuanto más atenuadas estén mejor sobre todo para el resto de los ocupantes del vehículo aquí unas cuantas opciones de servicio para ajustar faros cambiarlos limpia para brisas y esas cosas y aquí en software pues podéis ver que le he puesto de nombre autofácilillo volante a este vehículo y sobre todo podemos ver la versión de software que hay instalada esto es relevante en este coche más que en cualquier otro porque resulta que Tesla hace actualizaciones de software periódicas mejorando cosas cambiando cosas y con frecuencia añadiendo nuevas funciones es decir acabando de pulir el coche y aunque ya hay otros coches que admiten actualizaciones over the air no son ni tan frecuentes ni tan útiles como los que hace Tesla y incluso peor los fabricantes han dicho actualizaciones over the air eso significa que podemos vender servicios opcionales a posteriori hacer más cash y eso está un poco está bien no me quejo de que exista la opción pero que se hayan centrado en eso en lugar de decir eso significa que vamos a poder mejorar todos los días nuestro coche para que siempre sea el mejor del mercado eso me parece mal creo que se deberían haber centrado en ese aspecto y después cosas como ajustar la temperatura del climatizador esto requiere mirar a la pantalla y creo que un mandito podría ser una solución mucho más agradable mucho más segura porque es que hace falta un segundo segundo y medio de pérdida es cierto que el hecho de poderlo hacer desplazando significa que no tienes que acertar justo en esta flecha o en esta flecha que también lo puedes hacer así pero se pierde un poquito de tiempo están bien los mandos táctiles pero igual hay algunos aspectos en los que podían haber sido no tan táctiles y este es el curso de introducción a la pantalla de Tesla aquí finalmente tenemos un botón SOS antes estaba en el plafón superior en lo que se denomina técnicamente el imperial y aquí tenemos otro botoncito que sirve para iniciar la grabación de la dashcam aquí al lado tenemos el botoncito que activa el modo centinela que como sabéis es el sistema que utiliza las ocho cámaras que rodean al vehículo para registrar las cosas raras que pasan en el entorno y guardarlas por si acaso pues vaya usted a saber igual algún vecino envidioso decide rayarnos el coche pues gracias a este sistema tendremos un fantástico videoclip del perpetrador en la comisión del delito en cuanto a las plazas traseras del Tesla Model 3 pues llegamos a las mismas conclusiones que llegamos con el Model 3 del año 2019 la banqueta podría estar un poquito más alta y ser un poquito más larga no hay mucho espacio para meter los pies debajo del asiento del conductor si este está bajado completamente y las rodillas como podéis ver van un poco flexionadas el espacio para las rodillas es descomunal el espacio para la cabeza gracias al techo solar es impresionante la sensación de desahogo que experimentas aquí detrás gracias a que todo el techo es de cristal es también impresionante los asientos sujetan bien el tronco y lo que creo que se podría mejorar un poco es el diseño de la banqueta para que deis un poquito más de soporte a las piernas la solución obvia que va a proponer Tesla es que si quieres tener unas plazas traseras de una limusina pues te compres un Model S en lugar de un Model 3 dicho esto aquí se puede viajar perfectamente y se nota que el packaging del coche promueve tener un montón de espacio en el interior aquí esto especialmente esta cota es inusitadamente grande para tratarse de un coche que solamente tiene 4 metros 70 en el exterior y 400 litros de maletero trasero las puertas traseras se abren solamente con el botón eléctrico aquí no tenemos una apertura de emergencia de manera que podemos bloquear la apertura de las puertas traseras en el caso de que llevemos niños y no van a poder escaparse de nuestra vigilancia nunca como os he comentado antes tenemos dos USB tenemos estas perchas tan chulas para colgar las chaquetas etcétera y este bracito para ir confortablemente sentados es un sitio en el que se puede viajar es un sitio bastante confortable para viajar viajes largos incluso viajes largos sí 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 me gusta me gusta me gusta simplemente subiría un poquito esto y lo extendería un poquito más para adelante seleccionamos la D y ya estamos preparados para empezar la prueba dinámica de este Tesla Model 3 Long Range o Gran Autonomía antes de entrar en harina hay una cosa por la que me gustaría disculparme y es que se me ha olvidado mencionar cuando hablaba de las plazas traseras uno de sus rasgos más importantes y es el hecho de que todo el espacio trasero es diáfano a la altura del suelo como lo único que hay en esa parte es la batería que va debajo de los bajos del vehículo no existe ninguna necesidad de tener un túnel de transmisión eso desde el punto de vista de llevar un tercer pasajero sentado en el hueco central entre las dos butacas traseras pues es una ventaja muy importante porque no tiene que separar las patitas para hacer espacio para ningún túnel de transmisión ni nada que pase por ahí detrás dicho esto hay otra cosa que también he dejado específicamente para la prueba en marcha pero que está relacionado con lo que hemos visto antes del interior y de la pantalla central y es el ordenador de a bordo que en estos momentos ya lo tengo abierto pero le voy a volver a dar para que veáis cómo se abre le das aquí a energía el Tesla Model 3 y en general Tesla tiene uno de los mejores ordenadores de a bordo del mercado probablemente el mejor especialmente en el tema de los consumos en los coches eléctricos el consumo es muy importante porque la autonomía es un factor crítico para saber si vamos a llegar o no a los sitios en este Tesla tú puedes ver tanto el consumo promedio que estás haciendo en los últimos 50 como en los últimos 25 como en los últimos 10 kilómetros y te dice cuánta autonomía tendrías conduciendo como estoy conduciendo justo ahora o conduciendo como he conducido los últimos 25 kilómetros o como he conducido los últimos 50 kilómetros y además cuando introduces en el navegador un destino el navegador calcula con cuánta autonomía vas a llegar eso no es una novedad en el mundo de los vehículos eléctricos pero lo que sí es una novedad y es algo que no sé por qué no hace el resto de los fabricantes es que cuando le das a trayecto te muestra esta gráfica donde te ilustra perfectamente con cuánta autonomía vas a llegar a tu destino en estos momentos he puesto como destino el supercargador de Ariza que está como podéis ver a 200 kilómetros de distancia aproximadamente ahora tenemos un 46% me dice cómo va a ir bajando en función de la orografía y en función de la altitud de manera que aquí se refleja perfectamente si vas para arriba o si vas para abajo no es lo mismo hacer un Madrid-Valencia que un Valencia-Madrid hay otros coches como por ejemplo un Porsche Taycan que te dice vas a llegar con un 12% ya pero es que que tú me digas que vas a llegar con un 12% no me basta porque el que se va a quedar tirado no eres tú soy yo entonces no quiero que me digas que voy a llegar con un 5% quiero que me lo argumentes y esta gráfica me da muchísima más tranquilidad que un navegador cualquiera diciendo creo que vas a llegar con un 12% pero no sabes si lo que he hecho es un cálculo de a ojo de buen cubero entre la velocidad media con una interpolación basada en la diferencia de altitud o si me lo estoy tomando relativamente en serio entonces creo que creo que los alemanes deberían coger su orgullo introducírselo en el recto y copiar este ordenador de a bordo porque este ordenador de a bordo es lo que necesitas cuando vas en un coche eléctrico ¿vale? dicho esto ya estamos preparados para hablar sobre la dinámica del Model 3 cosas importantes dejando aparte el pequeño detalle sin importancia de que nos han dado un coche que tiene el volante levemente torcido a la derecha esto como veremos ahora puede que tenga cierta influencia en algunas cosas que percibes conduciendo el coche pero no una influencia muy grande voy a empezar por el asunto que suelo dejar para el final pero que en el caso del Model 3 es el más destacado tiene muchos puntos positivos pero esto es muy importante y es el consumo este coche es capaz de moverse gastando muy poco cuando digo muy poco me refiero a gastando menos que prácticamente la totalidad de los coches eléctricos que se venden actualmente salvo excepciones de vehículos pequeñitos como puede ser un Volkswagen E-Up o por ejemplo un Renault Twingo Electric cosas por el estilo actualmente vamos gastando muy poco porque vamos moviéndonos a 50 km por hora pero en general las consumos que sueles ver en el ordenador de a bordo son inferiores siempre a los 20 kWh a los 100 y normalmente inferiores a los 18 kWh a los 100 conduciendo con mesura te sueles mover en los 17 kWh a los 100 y creo que podrías llegar perfectamente a los 15 kWh a los 100 por ejemplo conduciendo a baja velocidad hace poco el navegador nos recomendaba para llegar a este destino que os he dicho a Ariza que fuéramos a 115 km por hora y que así vamos a conseguir llegar pues a esa velocidad yo creo que este coche puede gastar 15 kWh a los 100 y eso como tenemos una batería de 75 kWh de capacidad significa que tenemos una autonomía de pues ya veis 15 30 45 50 bastante 65 bastante más de 500 km si vamos muy despacio y utilizando haciendo una utilización normal generalmente siempre vamos a pasar de los 400 km de cara a viajar este Model 3 te permite una experiencia de viaje muy desahogada te la permitiría incluso si no existiesen los supercargadores pero el hecho de que además Tesla ha sido muy hábil a la hora de posicionar los supercargadores en sitios realmente estratégicos hace que con este coche puedas ir a cualquier parte de España con total tranquilidad porque te coges el coche y encima sabes que habrá un supercargador de camino y sobre todo sabes que ese supercargador va a funcionar que es algo que no puedes tener la certeza absoluta ni siquiera relativa con el resto de los cargadores que hay distribuidos por la geografía española los supercargadores de Tesla puede que tengan más coches puede que tengan menos coches pero cuando enchufas siempre cargan y generalmente lo hacen muy deprisa siguiente aspecto relevante las ayudas a la conducción los Tesla se hicieron famosos en su día por el sistema autopilot el sistema autopilot como sabéis es una combinación de control de crucero adaptativo por radar y mantenimiento de carril vale el autopilot 1 funcionaba muy bien funcionaba espectacularmente estaba basado en una cámara de un fabricante israelí que hacía las cosas realmente bien viendo todo lo que aparece aquí está claro que las cámaras que utiliza actualmente Tesla son muy astutas son capaces de ver un montón de cosas sin embargo el autopilot que monta actualmente Tesla no tiene un funcionamiento tan fino como aquel y tiene un funcionamiento un poco peor que el mejor que se puede comprar actualmente que sin duda es el de Mercedes hay algunos detalles de este autopilot que son mejorables eso nos lleva a dos cosas primero ¿cuáles son los detalles mejorables? pues veréis por un lado la detección de manos en el volante Tesla tiene urgentemente que pasar a una detección de manos en el volante de tipo capacitivo con un sensor que simplemente detecte si las manos están apoyadas en lugar de utilizar un sensor de par ¿por qué? porque cuando utilizas el sistema autopilot está continuamente pero continuamente pidiéndote que pongas las manos en el volante incluso a pesar de que las lleves es posible que eso y la leve desviación de la columna de dirección estén relacionadas pero en cualquier caso es un problema que también tiene por ejemplo Volkswagen y que realmente echa a perder el viaje porque si yo pongo un control automático de dirección pero cada 3 kilómetros me sale aquí una lucecita azul que ya sabes que significa que debajo de la lucecita azul hay un mensajito que no puedes ver por culpa de la posición de esta mano pero que pone mueva levemente el volante pues eso es un deal breaker que dicen los ingleses ¿vale? el segundo aspecto es que este control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril requiere una conducción especial y distinta de lo que requieren otros coches en el sentido de que él lo he activado él quiere coger esta curva y probablemente la va a coger pero si yo aplico la más mínima fuerza sobre el volante aparte de la que está aplicando él plof se me va a desactivar tenéis que tener en cuenta que este sistema no es un sistema que esté originalmente pensado para usarlo en una carretera con tantas curvas como esta pero estoy haciendo ¿veis? está viendo el stop y está frenando para que no tengamos ningún problema muy bien 50 de velocidad ahora está siguiendo las líneas de la carretera esto no es una autopista no es una buena vía para hacer la demostración pero lo que os quiero explicar es que en Mercedes BMW y otros fabricantes tú puedes trimear la posición del coche dentro del carril sin embargo en este en cuanto haces un poco de fuerza con el volante te interpreta que lo que quieres es cambiar de dirección y te desconecta el sistema o sea tú vas en un Mercedes y dentro del carril puedes ir un poquito más a la izquierda sin embargo aquí no en cuanto haces un poquito de fuerza plof la has liado y eso es totalmente incompatible con que el coche habéis visto que ya me estaba diciendo mantenga las manos en el volante es totalmente incompatible con que el coche sea consciente de que mis manos están en el volante a través del sistema de par en coches de otras marcas aunque insisto este sistema no debe utilizarse en una carretera como esta es posible utilizar estos sistemas en carreteras como estas sin tener es que hay que hacer una combinación de fuerza super suave en el volante y dejarle a él conducir porque si no veis se va a poner nervioso pero en cuanto yo haga mínimamente así plof desactivado esos dos aspectos creo que son mejorables y eso me lleva al asunto de si merece la pena contratar el autopilot más sofisticado o el intermedio yo creo que con el autopilot que trae de serie este coche que incorpora el mantenimiento de carril es más que suficiente la conducción autónoma 100% o el sistema intermedio que proporciona la navegación avanzada son dos inversiones que os podéis ahorrar además porque son dos opciones bastante caras más de 3.000 euros y más de 7.000 euros respectivamente de serie viene con esto que Tesla denomina autogiro es decir el mantenimiento de carril y creo que con eso vais a ser bastante felices no obstante insisto vais a tener que habituaros hacerle con frecuencia así para que crea que tienes las manos en el volante para que lo compruebe porque las vas a tener siempre y a la hora de abordar las curvas a dejarle que el coche coja la curva como él quiera porque en cuanto hagáis mínimamente así para ajustar la posición en el carril se va a desconectar dicho esto vamos a asuntos más entretenidos confort de suspensión este es un coche muy confortable vale es un coche que tiene algunos aspectos mejorables desde el punto de vista de que la sonoridad que se percibe aquí es más elevada que en otros coches eléctricos y el filtrado de irregularidades de alta frecuencia podría ser un poquito mejor tiene un poquito de traqueteo ambos asuntos están relacionados con dos cuestiones sospecho la de la sonoridad el hecho de que para que este coche registre unos consumos espectacularmente buenos es imprescindible que sea relativamente ligero y Tesla ha hecho todo lo necesario para que este Model 3 no pase de las dos toneladas de peso ya sabéis homologa 1922 kilos de manera que está un poquito menos insonorizado de lo que cabría esperar en cuanto a la suspensión y de hecho la suspensión y también el comportamiento creo que existe un pequeño problema y el pequeño problema es que existe un modelo performance que cuesta 10.000 euros más y que aunque este Tesla Model 3 gran autonomía va espectacularmente bien pues estoy convencido de que el performance plancha las pequeñas arruguitas que podamos encontrar dicho esto desde el punto de vista de las prestaciones y del comportamiento y este gran autonomía es más que suficiente coche para cualquiera y se conduce de una forma súper fácil acelera increíblemente el volante que tiene un diámetro perfectamente elegido y que además tiene un nivel de asistencia también perfectamente elegido hace que conducir sea bastante confortable y muy sencillo hay otros fabricantes que ponen volantes pequeños pero que ponen niveles de asistencia ridículamente elevados aquí puede que no sea del gusto de todos pero el tacto de la dirección está bastante conseguido otra cosa que está bastante conseguida el tacto de los frenos los frenos no hacen ninguna cosa extraña de hecho el pedal tiene un tacto tirando a duro he mencionado antes que con el tiempo es posible que tengamos con el uso quiero decir con el uso intensivo con el uso fuera de la envolvente convencional de utilización de un vehículo y con esto quiero decir conduciendo a velocidades por encima de las legales cuesta abajo especialmente es posible que los frenos se recalienten relativamente rápido pero si eres moderado con el uso del pedal no vas a tener ningún problema en la utilización de los frenos el comportamiento dinámico del coche es excelente Tesla ha puesto muy bien a punto el chasis de este coche como decía antes sospecho que la existencia de un modelo performance significa o es la causa de que al volante de este coche compruebes que a pesar de que las prestaciones son muy buenas acelera de 0 a 100 en 4,4 segundos y es un ejercicio que es capaz de repetir dos o tres veces consecutivas e incluso cuando le exiges mucho al acelerador notas que baja un poquito el rendimiento pero no baja catastróficamente quiero decir conduciendo deprisa es perfectamente capaz de mantener la dignidad en cuanto a las prestaciones como decía es un coche que tiene un chasis que va muy sobrado para sus prestaciones que son altísimas es muy fácil de conducir es extremadamente neutro es muy progresivo y aunque es progresivo no tiene sensación de que sea torpe precisamente porque es neutro cuando te pones a ir deprisa con el coche rápidamente te das cuenta de que de que está puesto a punto muy muy bien y que sin embargo hay hay una brizna de rapidez de adherencia de ajustabilidad de motricidad del tren trasero infra utilizada que se podría rascar y la respuesta para rascar todo eso por parte de Tesla es dame 10.000 euros más y yo te vendo un performance pero para la utilización de cualquier persona convencional las prestaciones que ofrece este coche me parecen fantásticas prácticamente increíbles fijaros tiene una zona entre quieto tiene una zona entre el 60 y el 80 kilómetros por hora en la que realmente te sientes aplastado contra el volante quiero decir contra el asiento las prestaciones jugar es que son son muy buenas entonces va mejor que otros coches va mejor que un Kona EV va mejor que un ID3 va mejor que un que un iX3 va mejor que un Jaguar I-Pace va mejor que deportivos de tracción trasera de marcas como BMW puede que no tenga tanta transmisión de información al conductor pero al mismo tiempo estoy convencido de que el conductor medio y probablemente yo también será más rápido con este Tesla Model 3 que con cualquier coche que tenga un amplísimo repertorio dinámico este coche se comporta exactamente como se tiene que comportar y especialmente el asunto de la neutralidad es súper agradable veis como me estoy cruzando con coches y estoy pasando señales y todo lo que va viendo la camarita me lo pinta aquí en esta versión simplificada de la realidad ¿para qué sirve esto? pues no sirve para mucho pero coño mola mogollón ¿verdad? y bueno creo que hemos repasado casi todos los aspectos dinámicos de este Tesla Model 3 y que estamos en disposición de detenernos y proporcionar un veredicto y hasta aquí ha llegado nuestra prueba del Tesla Model 3 Long Range o Gran Autonomía como habéis visto un coche súper interesante un coche que es caro en términos absolutos no todo el mundo tiene 54.000 euros para gastarse en un vehículo pero si dispones de esa cantidad de dinero me parece una compra realmente recomendable y además como decíamos al principio es un coche que prácticamente no tiene rivales actualmente en el mercado solo hay un aspecto que sí me gustaría destacar mencionar citar hemos recibido bastantes reportes de que los tiempos de reparación cuando ocurren averías en los Tesla Model 3 y en los Tesla en general pueden llegar a ser un poquito elevados además tenéis que tener en cuenta que solo existen centros de reparación actualmente en Madrid Barcelona Valencia y próximamente va a abrirse otro en el sur de España esto no es algo que os deba desanimar salvo si vais a utilizar este coche para actividades profesionales porque lo que no me gustaría en absoluto es que compraseis un Model 3 lo necesitaseis desesperadamente para trabajar y por ejemplo si os fastidiase el inversor trasero el motor trasero o cualquiera otra cosa y cuando primero lo tuvieseis que llevar a Madrid desde por ejemplo Lugo y después que una vez que estuviese en Madrid tardasen una, dos, tres semanas en repararlo y os podría hacer un roto para el resto de las aplicaciones convencionales para el común de los mortales me parece un coche eléctrico magnífico es de hecho probablemente el mejor coche eléctrico del mundo actualmente de los mortales de los mortales en la ciudad de los mortales Gracias por ver el video.